¿Qué tal comayas y comayas? ¿Comayas y comayas? ¿Qué tal comayas y comayas? El día de hoy les traje esta idea super sencilla de como reutilizar un frasco de vidrio, super sencilla 14 de febrero, ya quiero que lo vean porque está super fácil así que vamos a ver este paso a paso es bien cortitito, dura como unos 7 minutitos, super fácil de hacer, super práctico vamos a verlo ah y si recuerda que eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, es completamente gratis, ahora si vamos a ver el paso a paso ¿Qué tal comayas y comayas? El día de hoy les traigo esta maravillosa idea de reutilizar frascos, pueden ser de café, de mermelada, de mayonesa de vidrio, de plástico de los que ustedes tengan así que vamos a reutilizarlos con esta práctica forma de regalo de dulces o es una sorpresita super rica que trae adentro pueden utilizar galletas ejemplo las de nuez que les gustan mucho ahí está la receta así que ya tienen todo para iniciarlo vamos a ver este paso a paso super sencillo bueno pues yo aquí tengo mi vaso y este era de café vean entonces lo que tenemos que hacer es quitarle esta pegatina o lo que tenga la estampa y lo vamos a ir a lavar perfectamente bien que se le quite todo esto si no le pueden quitar esto blanco no importa bueno ya que aquí lo tenemos vean ya está bien lavado y seco vamos a empezar a decorarlo y bueno lo que vamos a necesitar es dulces de diferentes de los que tú tengas lúcete con los dulces y también vamos a necesitar barritas de silicón una pistola de silicón vamos a ocupar una figura de foamy como la que yo tengo aquí de oso pana y también vamos a necesitar un moño de estos de los que se desliza de esta forma y básicamente pues esto es todo también vamos a ocupar un papel de estraza o papel china lo que ustedes ocupen y bueno lo que vamos a empezar haciendo es pegar nuestra pegatina de esta forma la vamos a sacar y la vamos a pegar en medio si ustedes no consiguen de este tipo de pegatina pues pueden utilizar corazones de foamy o hacerlos ustedes mismos está muy fácil si quieren les dejo la plantilla para que ustedes lo hagan bueno yo tengo papel de estraza pero ustedes pueden utilizar papel china lo que ustedes quieran vamos a recortar un poco más o menos unos 15 centímetros de ancho y pues todo a largo del pliego y lo que vamos a hacer es que lo vamos a recortar de aproximadamente un centímetro de esta forma vamos a hacer tiritas como les digo pueden utilizar ustedes papel china si así lo desean y también se ve muy muy padre en esta ocasión no tenían del color que yo quería y decidí utilizar este papel de estraza bueno ya que lo tenemos lo vamos a reservar aquí al ladito así y vamos a traer nuestro bote y vamos a empezar pegando nuestro diseño el que nosotros hayamos escogido así que vamos a empezar y bueno yo les recomiendo que utilicen silicón caliente no sé si el silicón frío pues trabaje con el vidrio este pero pues yo les recomiendo ahora sí que que lo que yo tengo y lo que yo he hecho entonces pues ya que pusimos bastante silicón vamos a pegárselo donde nosotros queramos yo de preferencia lo pegué hasta la parte de abajo porque este arriba le voy a poner el moño el chiste es encontrarle el lado y ser creativas ahora lo que vamos a hacer ya que lo tenemos así bien pegado vamos a ir poniendo nuestro papel de estraza o papel china y después vamos a poner nuestros dulces mientras yo lo hago quiero invitarte a que te suscribas al canal y activen la campanita de notificaciones es completamente gratis y bueno si quieres unirte al grupo de whatsapp eres bienvenida o bienvenido también si quieres apoyar al canal en la cajita de información te dejo la información de paypal por si quieres apoyar también puedes hacer super chat o super calcomanías directamente en los en vivos como este o como los que en los que yo salvo bueno se pueden apoyar con una unas tijeras para acomodar los dulces como lo ven en pantalla el chiste es que se vean los dulces hacia afuera para que sea una sorpresita muy bonita igual si ustedes quieren aquí adentro pueden poner no se dinero galletas también pueden poner chocolates lo que ustedes quieran pueden poner también un osito o algún peluchito chiquito con mucho cariño para regalarlo entonces pues ya esa decisión de ustedes yo les doy mil formas para que ustedes lo hagan bueno ya que están así los dulces vean vamos a agarrar y vamos a tapar de esta forma bueno mi tapa era color roja si ustedes no la tienen color roja pues la pueden pintar pero pues ya se lo dejo a su decisión igual si fuera una tapa de otro color como rosita verde azul pues se vería muy bonito ahora vamos a agregar a poner el moño como ustedes quieran lo pueden hacer arriba o abajo al lado en la tapa pues yo voy a ponerlo al lado entonces pues voy a colocar silicón y con mucho cuidado para que no se nos vaya a deshacer el moño pues lo vamos a pegar de esta forma vamos a sostener unos cuantos segunditos para que selle bien el silicón vean y ahora bueno estas ustedes si quieren la pueden recortar estas tiritas pero yo no las voy a recortar yo las voy a enchurrar simple y sencillamente paso la tirita por un extremo de la tijera y le jalo bien así y se enchurra ya esto ya lo saben de hacer es muy práctico es muy fácil entonces vamos a enchurrar nuestras dos tiritas y listo y ve así de sencillo nos ha quedado este diseño super fácil recuerden que si les gustan estos videos facilísimos pues denle dedito arriba suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones y déjenme comentarios aquí abajo que otro tipo de video te gustaría que hiciéramos esto está super sencillo lo mejor es que reutilizamos ayudamos al planeta y pues regalamos cositas con mucho cariño igual la pueden utilizar ustedes para la venta si así lo desean se agarran este recolectando muchos botecitos como esto o los compran como ustedes lo deseen y los venden para navidad o para año nuevo o para san valentín les agradezco por haber estado aquí conmigo de nuevo muchísimas gracias este video fue super super cortito pero se los quería compartir yo sé que a lo mejor van a decir ay monse esas ideas pues son muy fáciles son muy equis por así decirlo porque luego a veces si me llegan unos comentarios medio raros pero en el momento decimos que voy a regalar no tengo mucho dinero o no tengo muchas cosas que hago entonces esa es una idea super práctica que a lo mejor ustedes tienen botes quien no tiene botes de esos en casa entonces bueno lo mejor es que pues esos botes te pueden servir para después que la pimienta que el ajo que el sal que la sal que el azúcar o x cosa te pueden servir y ya están super decorados para tu en tu cocina esté super decorada es una buena idea espero te haya gustado y recuerda recuerda que si tú quieres algún videito quieres un saludo déjamelo aquí en comentarios y con gusto en el próximo video lo hacemos gracias por ver este video super corto pero con mucho cariño les mando un beso tronado y un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video